no no me quedo muy triste con esta situación no me parece correcto se supone que si uno lo coge se lo puede llevar grandes pero llegamos a un puesto callejero donde están vendiendo guaraná pero acá la guaraná la dieron diferente hola hola paseadores si eres nuevo en este canal te damos la bienvenida nosotros somos danny y david o también conocidos como la vida de paseo hace varios meses lo dejamos todo y arrancamos a cumplir nuestro sueño de recorrer el mundo ahora nos encontramos recorriendo sudamérica en moto y nuestra primera meta es llegar a ushuaia el punto más al sur de américa en la patagonia argentina así que sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo y ahora sí que comienza este paseo bueno paseadores este vídeo empieza en manaos en una comunidad indígena pero antes vamos a retroceder en el tiempo y veamos qué pasó antes de llegar aquí bon dia bueno paseadores ya habiendo superado un poco el asunto de la moto nos vinimos a pasear pero vamos en un lugar porque vamos a hacer un tour con una agencia por lo tanto no tenemos como un lugar seguro donde dejar la moto entonces vamos en lugar y vamos hoy a hacer un tour por el amazonas un tour de un día vamos a hacer varias cosas muy divertidas entonces acompáñenos estamos aquí en el puerto de manaos vamos a tomar el barquito que nos va a llevar al paseo miren todo esto que hay hacia atrás son barcos que hacen paseos por el amazonas pero también hacen viajes hacia otras ciudades en el amazonas de muchos días van hasta leticia o hacia otras ciudades de aquí de brasil muy lejanas y son viajes de muchos días por el amazonas imagínense que genial a nosotros nos gustaría hacer algo así pero por ahora no podemos porque dependemos mucho del internet y pues obviamente en medio de la selva no haber mucho internet que digamos estos de aquí parece que son como solo de pasajeros porque por allá hay unos más grandes y eso sí parece que llevarán como carga que llevarán camiones vehículos nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos tomamos la decisión de no entrar a nadar con los delfines porque nos parece todo muy artificial les dan comida todo el tiempo para que ellos permanezcan ahí al lado de la plataforma se amontonan todos alrededor de un solo delfín no me siento cómoda viendo a un animal como en esas condiciones entonces no, ya los vimos aquí de lejitos y no nos gustó mucho no, no, me quedo muy triste con esta situación no me parece correcto miren y ese puente mide casi 4 kilómetros después de navegar un rato llegamos a apreciar un fenómeno natural que no deja de causarnos asombro hablamos de la convergencia entre el río negro y el río solimoes que es como se le llama al río amazonas en el territorio brasilero y el efecto visual que estamos observando aquí se produce gracias a que ambos ríos poseen una densidad, temperatura y composición química diferente lo cual no permite que se mezclen de inmediato el momento de tensión David está atalizando el dron en el techo de la lancha porque el dron no quiso entrar por los sensores vamos, vamos, vamos ¿qué hacemos? vuelve a ¡ay no! ¡trata de entrarlo! Ay que susto Es que el viento estaba así Y lo siento de no entrar Acabamos de llegar a una comunidad de casas flotantes Donde se puede pescar pirarucú Que es el pez más grande de agua dulce Mide de 2 a 3 metros ¡Qué madre! Se supone que si uno lo coge Se lo puede llevar Grandes Pero... Es que mira que está amarrado No tiene con qué agarrar Sí, no, va a ser imposible Estas son las escamas del pescado Del pirarucú Solo las escamas Miren mi dedo Bueno, mis dedos no son muy grandes Pero miren el tamaño de las escamas Ah, mira, acá hay más Ay, pero mira El agua está como súper sucia Uy, qué gigantes Miren las escamas, ¿cierto? Aquí todas las casas están subidas Como en esas plataformas Porque a cierta hora del día Empieza a subir el nivel del río Entonces, pues si estuvieran más bajitas Se inundarían Miren, ese es el asaí como más tradicional Normalmente uno lo encuentra en la ciudad Como si fuera un helado Pero aquí lo venden más líquido Muy líquido para mi gusto Pero me gusta que no sea tan dulce Porque ya con la leche condensada Uno le va echando el dulce a su gusto Está bueno, está bueno Bueno, y este es el restaurante Un restaurante flotante también Muy bonito No lo toques Está asustado Está como asustadito, ¿cierto? Ay, mira Y las vienen buscando Qué robas Ay, venlos Son raticas La bolsa No, no, no Ya me dio miedo Que roba No, la bolsa Hay que coger esa bolsa No, la bolsa Hay que coger esa bolsa Pega que el es rojo No, no 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 Coge la coca transparente Coge la coca Para que no se vayan a llevar ese paránel Después no comí un damal Ay, no Cuidado Están robando por allí Velo, velo Eso está ahí esperando A ver quién va a pasar Con algo interesante Que árvore tan gigante Esta es a árvore centenaria A mãe da floresta amazónica Y ella que emite el son O sea, ella es el teléfono del medio de la floresta amazónica Si usted pegar un pedazo de palo de madera y bater sobre ella, ella va emitir un son a más de 5 kilómetros, gente Entonces, en el caso, si usted se perder en medio de la floresta y encontrar al máximo una, usted puede hacer un llamado para alguien que esté más próximo pidiendo ayuda, ¿no? Miren qué inmensidad de árvore tan gigante ¿Cuántos años creen que tenga? ¿Cuánto fue que dijo ella? Como 200 No, pero sí dijo algo así Son muchos El punto es ese Y esa marca que se ve allá es porque el agua sube hasta allá Cuando sube el nivel del río, el agua tapa hasta por allá Esta planta que está aquí detrás es una planta amazónica Y es una planta que resiste mucho peso sobre ella y que siempre está flotando sobre el río Ahora, por lo que el nivel del río está muy bajito, pues no se ve como tan bien Pero dicen que más o menos en marzo va subiendo el nivel del río y se va viendo mucho más hermoso Es la planta más grande acuática de América Latina Alcanzada hasta 2 metros y medio de diámetro Ya estamos llegando a la comunidad indígena Y nuestra guía nos estaba explicando que si vemos personas que estén ofreciendo fotografía con animales No aceptemos ese servicio porque es una práctica ilegal Lo cual me parece un poco contradictorio teniendo en cuenta que hace rato nos llevaron a nadar con delvines Pero bueno, es un buen comienzo ¡Gracias! 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 Buenos días paseadores Pues, oigan, ayer llegamos bastante cansados del paseo, pero muy felices. Un sueño cumplido, haber conocido, aunque sea un poquito, el Amazonas. Y es muy chévere cómo uno va tachando sueños y los va convirtiendo ya en recuerdos. Hoy vamos a irnos a dar un recorrido un poco más urbano. Vamos a ir a un teatro que se llama el Teatro Amazonas, que es muy importante aquí en Manaos, la capital del Amazonas. Bueno, estamos en el centro de Manaos, vamos a dejar la moto aquí estacionada y allí hay como un paso pedatonal, hay como un mercado el día de hoy, entonces vamos a ir a recorrer un poco, aprovechar y conocer un poquito la cultura local. Muchas artesanías, mucha comida, bueno, todo como muy auténtico a lo que es Manaos, cierto, lo que es el Amazonas, porque vemos artesanías alusivas a los caimanes, las serpientes, tortugas y mucha otra variedad de animales. Miren los llaveritos con las estamas del pirarucú, qué lindos. Bueno, llegamos a un puesto callejero donde estaban vendiendo guaraná, y la guaraná pues la gaseosa es deliciosa, pero acá la guaraná nos la dieron diferente. Algo muy curioso es que le echaron maní, leche en polvo y aguacate o palta. Y cocoa. Aguacate, digamos que está bien. Dentro de los estándares. Dentro de los estándares. Pero aguacate me sabe como raro. Pruébalo, pruébalo. Ah, pero está rico. ¿Sí? Delicioso, sí. Sabe a maní. ¿Y sabe a aguacate? No. No sabe a aguacate. Yo me imagino que el aguacate es como para darle textura, ¿cierto? Como para que quede más cremoso. Ni idea, fue algo muy extraño. Pero está rico. Sabe mucho a maní. Me encantó. Está rico, rico. Qué gusto. A mí también. Pero es bien grande, ¿cierto? ¿Como cuántas cuadras llevamos caminando? Como cuatro cuadras. Mercado Callejo. Oigan, y está bien lindo el centro histórico, ¿cierto, amor? Sí, muy bonito. Lindo, lindo. Mucho en esa. Ahí vean la vista desde acá del teatro. El teatro Amazonas es uno de los más importantes de Brasil. Con su estilo renacentista se ha convertido en el mayor símbolo cultural de Manaos. Representa el apogeo de Manaos durante la fiebre del caucho y fue declarado como Patrimonio Histórico Nacional por el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional en 1966. Miren, esa maqueta de ahí la donó la Coca-Cola Company, que fue quien compró la empresa Lego cuando se fue de Brasil. La donó aquí al teatro y tiene 30.000 piezas, pero es de color azul porque en algún momento fue el teatro de color azul. Y estas paredes, así como rosadas, son el sistema de aislación acústica del teatro, para que no entre el ruido de allá de afuera hacia el teatro como tal. Y ahora vamos a entrar a ver desde uno de los balcones la sala del teatro, que es el teatro con mejor acústica de Brasil y el segundo mejor del mundo después de uno que hay en Italia. ¡Wow! Miren qué hermoso. Ahora está en restauración, por eso hay estos andamios, por eso faltan los asientos de este lado. Pero miren qué espectáculo. Este salón en el que estamos ahora es el salón más lujoso que tiene el teatro. Por ejemplo, allá arriba, en el techo o alrededor del techo, tiene adornos de puro oro. Era el material más caro de la época. Y estos cositos, estas bases de las columnas, son de mármol. En la pared también hay mármol. Y las arañas son de cristal de murano. Este de acá es una representación de un camerino de la época del siglo XIX. Y hay objetos ahí que datan de esa época, como los cepillos de cabello, guantes, espejos. Bueno, el día de hoy vinimos a otro museo, en el plan Manaus, como muy representativo también de acá, de este lugar. Y vamos a ver qué nos encontramos acá. Son casi igual de grandes que tú. Estas son las zonas que vimos en el río o en un lago, como lo vieron hace un momento en el video. Desde aquí tenemos vista hacia una placita que tiene una fuente muy bonita. Y a otro edificio, bueno, eso no se ve tanto. Otro edificio que se ve que también es bien antiguo. Nunca había cogido un teléfono tan... Bueno, aquí está... Voy a llamar a mi antiguo caso. A ver si me comprende. ¿Aló? Amá, me equivoqué. Esta no iba para el centro. Vea, aquí el señor nos acaba de dar una semillita que no tenemos ni idea que es, pero tiene un montón. Presentos para vosotros. ¡Obrigado! semente da seringueira seringueira é aqui da borracha que nós perdemos 5 dela aqui no brasil ela foi levada para malasio oh obrigada muito obrigado obrigado e e e e bueno passeador se este vídeo termina acá vayan a suscribirse compartan el vídeo de le like comenten y ayúdenos a seguir creciendo en esta comunidad paseadora que tenemos en este momento bueno nos vemos en un próximo vídeo no les vamos a contar para dónde vamos pero sólo las vamos a decir que nos vamos de brasil pero muchos se preguntarán por qué se van a ir de brasil tan rápido si apenas llevan un mes en este país que es tan gigante si una leve tensión ahí en ese momento de hacer los documentos ah 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 ah